Se juega en el Club Infanta Torneo Abierto de Voleibol que busca integrar a las mujeres amantes de esta disciplina en el puerto petrolero. Primera vez que el Club Infanta hace este tipo de eventos, los fines de semana, la idea es que las familias, las niñas, las mujeres vengan a pasar un rato agradable, a compartir, que inviten a sus familiares, que inviten a sus esposos, a sus novios, que vengan a compartir aquí el Club Infanta y que se recreen, la idea principal. Los partidos tienen un excelente nivel, lo que lleva a las jugadoras a entregar lo mejor de sí en cada encuentro. En este momento hay 10 equipos, solo femenino, se está jugando los viernes, los sábados y los domingos. Son, como les decía, trabajadoras, estudiantes, amas de casa, mujeres que les gusta este deporte y tienen la oportunidad de participar acá en este torneo. La idea es que ellas empiecen a formarse como equipo, que desarrollen su técnica, que desarrollen las habilidades, que pierdan el miedo escénico, para que participen en los torneos municipales que realiza Inderma. Esos partidos también ayudan a que esta disciplina se ratifique en la ciudad. La invitación es todos los fines de semana que van a apoyar a sus familiares, a sus equipos favoritos. También tenemos otra invitación para el día 21 y 22 de abril, un torneo de boliplaya para la reinauguración de la cancha de playa. Vamos a tener equipos del departamento Santander, de Antioquia, de diferentes partes de Colombia. Entonces, les extendemos la invitación para que nos acompañen. Adrenalina, técnica y competencia se ve en estos juegos que se llevan a cabo en el Club Infantas.